No llegó una normalidad que no estaba bueno que así fuera, pero a diario van apareciendo algunos casos. Gracias a Dios, todos los positivos que hemos tenido tienen las altas en tiempo y forma porque no han tenido dificultades. Es un solo caso, pero que ya está en su casa nuevamente. Hay un alto porcentaje de asintomáticos y no ha habido contagios masivos, por suerte, sino grupos familiares donde es más fácil esto de contener e incluso de poder hacer los aislamientos domiciliarios que esté todo dentro de la normalidad, a pesar de que el virus llegó a la localidad. Todos fueron contactos estrechos, fueron algún tipo de juntas por afinidad, por grupos deportivos y después familiares, por supuesto. Pero vuelvo a decir, gracias a Dios, todos fueron grupos reducidos, entonces controlable la situación. Gracias a Dios contamos con la cantidad de insumos necesarios en la articulación con el COE nos permite proveernos de todos los insumos que hace que en las 72 horas podamos realizar el doble hisopado de antígenos y así poder dar las altas de la tercera línea del contacto rápidamente y agilizar la situación para evitar las incomodidades que esto genera. Exactamente. Bueno, te cambio de tema. El caso más positivo, que es el tema de la ruta. Están avanzando, bueno, ya hace unos días hicieron el anuncio. ¿Cómo viene ese proceso? Bueno, el proceso ahora está en un estado de burocracia, que es, bueno, toda la impresión de las autorizaciones y las planillas para lograr las firmas de los propietarios. Sin duda, el pueblo está revolucionado, así que informalmente ya hemos hablado con muchos, el apoyo es masivo, todo el mundo está de acuerdo con que esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así que hace minutos termino de tener contacto con la gente de la provincia para que la próxima semana ya consigamos las firmas necesarias, si Dios quiere, y ellos están dispuestos a hacer rápidamente la parte posterior, que es todo el proceso de licitación. La necesidad es de los cedulones impactados, que son 29.000 hectáreas en 400 cedulones, la mitad más uno, estamos hablando de más o menos 210 cedulones, pero que no significa que sean 210 propietarios. Así que en propietarios se calcula aproximadamente unas 70 personas. Entre los locales están todos de acuerdo con esto, nosotros consideramos informalmente, porque no hicimos los números finos, pero que vamos a lograr este objetivo en el corto plazo. Así que, bueno, esperando esta papelería y dispuesto a salir a trabajar para lograrlo. Todo el mundo tiene motivos para querer esta obra, que sin duda es lo mejor que nos puede pasar, y por eso la unión y este encuentro justamente de intereses que permite el trabajo conjunto.